Año 2016, Río de Janeiro. Juegos Olímpicos, el mejor evento deportivo del mundo. Una vez más, Puerto Rico dice presente. Desde 1948, en la ciudad de Londres, hemos participado ininterrumpidamente de cada edición de los Juegos Olímpicos. La reunión mundial de toda la humanidad en términos deportivos es el evento que lleva mayor cantidad de espectadores en vivo y a través de todo el mundo, a través de la televisión y todas las plataformas digitales. La medalla más deseada por todo el universo, por todos los atletas a nivel internacional, es una medalla olímpica. Con un equipaje impresionante, una mochila llena de sueños, de deseos, de ilusión, de fe, de esperanza, de alegría, de dedicación, de sacrificio, de esfuerzo, de juego limpio, de solidaridad con el espíritu de la amistad. Llevar el nombre de Puerto Rico a nivel internacional, representar la bandera de Puerto Rico a nivel mundial, plantar bandera en una villa olímpica, es la mejor identificación de que Puerto Rico tiene una soberanía deportiva, de que somos una nación delante del mundo, que nos vamos a competir de tú a tú con los mejores atletas del mundo. El movimiento olímpico es la expresión más genuina, más real que puede tener cualquier atleta, en la filosofía de vida que debe permanecer en su vida por siempre. Es realmente una herramienta poderosísima de cómo crear un mejor ambiente, de cómo unir ciudades, de cómo unir familias, de cómo realmente poder llevar al mundo un buen ejemplo de paz, de solidaridad. Tras esa medalla olímpica, una vez más vamos a Río 2016.